Muchos años uno cree que el caer es levantarse y despegarse Ya no te paras, que el amor es temporal, que todo te puede pasar Y de repente, estás muy solo Y afuera, afuera tú no existes, solo adentro Afuera, afuera no te cuido, solo adentro Afuera, te desbaraza el viento sin dudarlo Afuera, nadie es nada, solo adentro Y en los años uno está creyendo que puede rezar Y de repente, ya te perdiste Y no cree que puede creer y tener todo el poder Y de repente, no tienes nada Y afuera, afuera tú no existes, solo adentro Afuera, afuera no te cuido, solo adentro Afuera, te desbaraza el viento sin dudarlo Afuera, nadie es nada, solo adentro 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 Afuera, afuera tú no existes, solo adentro Afuera, afuera no te cuido, solo adentro Afuera, te desbaraza el viento sin dudarlo Afuera, si nadie es nada, solo adentro Afuera, nadie es nada, solo adentro Gracias.